Con apenas 18 años de edad y 7 partidos en Primera División, Santiago Jiménez, hijo del Chaco Jiménez, se estrenó con la playera de la máquina con una anotación en el duelo ante Toluca. Ante la falta de un delantero por la lesión de Milton Caraglio, Santiago es la esperanza que tiene el cuadro cementero pese a su corta edad. En la actual campaña, el técnico Robert Dante Ziboldi le ha dado minutos y ya acumula 239 y de a poco se ha ganado la confianza del estratega uruguayo. Y su regularidad también le permitió ser tomada en cuenta por la selección mexicana que participará en el Prolímpico, aunque la máquina le negó el permiso al considerar que están cortos de delanteros.